El himno nacional marca el inicio de la ceremonia del Día de la Unidad Alemana. El presidente federal, Joachim Gauk, echa una mirada atrás a lo que Alemania ha conseguido en los últimos 23 años. Nosotros, juntos e incomparables, miramos a nuestro alrededor en este día de fiesta. Vemos lo que logramos en tiempos difíciles y agradecemos lo que conseguimos. Gauk advierte que Alemania debe reforzar su compromiso internacional en el futuro. También la canciller destaca en Stuttgart que Alemania ha logrado mucho, pero que no debe bajar la guardia. Siempre hay mucho por hacer. En los nuevos estados federados el desempleo es más alto y los salarios más bajos. Queda mucho por hacer. Los festejos del Día de la Unidad comenzaron por la mañana. A las 10 en punto, las campanas repicaban en la iglesia colegial de Stuttgart. También aquí se conmemoró la unidad alemana. Para el presidente de la conferencia episcopal fue un hecho extraordinario. Mil invitados celebraron la unidad en la iglesia. Cada año, una ciudad distinta alberga los festejos del Día de la Unidad. Esta vez es Stuttgart, que espera hoy a cientos de miles de personas para las celebraciones oficiales. Gracias. 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 Gracias.